Oye, soy lo que dejaron, soy todas las sobras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero y por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido soy, la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar el tiempo, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña El desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca Mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua vendida Y el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el tiempo, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores No puedes comprar el sol, no puedes comprar la lluvia Vamos caminando, tú y tu amor Vamos caminando, tú y tu amor Vamos dibujando el camino, tú no puedes comprar mi amor Vamos caminando, la tierra no se ve Trabajo bruto, pero con orgullo Aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullos Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro Para que te recuerdes de mi apellido La operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido Vamos caminando, aquí se respira lucha Vamos caminando, yo canto porque se escucha Vamos dibujando el camino Vamos caminando, aquí estamos de pie ¡Que viva la cariña! No puedes comprar mi vida No pues caminando, yo canto con maruz No, con la cariña No, con la cariña No puedes comprar mi vida No puedes comprar mi vida Gracias.